El Arcángel Gabriel, su nombre significa Dios es mi fortaleza, la fuerza de Dios, hombre de Dios, su imagen representa la pureza y la anuncia por medio de su vestimenta blanca, un lirio o varios lirios en las manos y aspecto andrógino y delicado. Se dice que el Arcángel Gabriel inspira a los artistas, cantantes, bailarines, poetas, escritores y todo tipo de creadores por ser seres humanos que cultivan la pureza. Por eso se le representa muchas veces con un pergamino o una pluma en la mano. El Arcángel Gabriel les imparta la habilidad para la comunicación, aunque el ser humano mantiene su libre albedrío a la hora de decidir lo que comunicará y cómo, el Arcángel Gabriel se encarga de guiarlo en la comunicación ética y en la responsabilidad ante sus semejantes. El Arcángel Gabriel representa ante todo la pureza, guía las emociones y sentimientos puros que lleven al ser humano a la bondad y el amor divino. Intercede y aboga porque los seres humanos puedan mantener o recuperar la inocencia, pureza y alegría que tuvieron durante sus primeros años de vida. A la hora de desencarnar, cuando el alma deja atrás su coraza en la tierra y vuelve a su estado original, ahí está también San Gabriel para indicarle el camino. Desde el principio hasta el final el Arcángel de la pureza guía al ser humano hacia el amor de Dios. Dios, el color que se le identifica es el blanco y su día es el miércoles. Para conectarte con él puedes orar de la siguiente manera. Oh Dios, que entre todos los ángeles elegiste al Arcángel Gabriel para anunciar el misterio de tu encarnación, concédenos benignamente que los que celebramos su festividad en la tierra experimentemos su patrocinio en el cielo. Embajador de Dios Padre, mensajero de la esperanza, santo ángel del Señor, sé tú el mensajero del milagro que espero, sé tú el que solucione mis tristezas, amarguras, dolores, inconsistencias y enfermedades. Trae hasta mí el amor de mi Padre, el Señor nuestro Dios, para que alivie mis carencias sentimentales, mis necesidades físicas y materiales, para prodigarme la compasión del Señor. Alivia mi sensación de abandono y soledad, aplaca mi temor, cura mis miedos, mitiga mi angustia. Oh ángel del Señor, dame el amor de mi Dios. Oh ángel del Señor, calma mis penas. Oh ángel del Señor, tráeme consuelo. Oh ángel del Señor, bañame de luz. Oh ángel del Señor, cura mi cuerpo. Oh ángel del Señor, cura mi corazón. Oh ángel del Señor, cura mi alma. Oh ángel del Señor, trae hasta mí el milagro, las gracias y bendiciones que tanto espero. Amén. Te doy gracias por concederme estas peticiones. ¡AANIE! ¡Apán! ¡Apán! ¡Apán!